Que sorpresa, que sorpresa verte, porque quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, tan solo un amigo más, quiero ver para siempre mi felicidad. Yo no quiero ser de ti, tan solo un amigo más, quiero ver para siempre mi felicidad. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Ya no quiero ser de ti, tan solo un amigo más, quiero ver para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero.